bendiciones hermanitos dios me los bendiga dios me los guarde a hoy mañana y siempre vamos a iniciar la coronilla al señor de la divina misericordia los invito a que pongan el nombre de su familiar de su ser querido por el que están pidiendo oración los invito a que compartan también esta transmisión los invito a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos escuchan pero más que nada los invito a que entreguen el corazón a Jesús los invito hermanos pues a que nos entreguemos y que oremos por los más necesitados agradecería ya nuestros hermanos que están integrando de confirmar que se escucha bien el sonido muchas gracias hermanos por acompañarnos vamos a iniciar la coronilla en cuanto me confirmen que el sonido se escucha bien gracias a matilde cantero ponemos tus intenciones blanca villa gracias por confirmar que el sonido si se está escuchando bien gracias blanca villa iniciamos la coronilla al señor de la divina misericordia donde vamos a pedir por todos nuestros enfermos por los perseguidos de nuestra iglesia vamos a pedir por los agonizantes vamos a pedir por las almas del purgatorio vamos a pedir por nuestros familiares difuntos vamos a pedir por los ancianos los niños los jóvenes los matrimonios vamos a pedir por la paz del mundo y la conversión del mundo entero y vamos a pedir también por nosotros mismos iniciamos abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua expiraste es jesús y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío ofrecemos la primera decena como de costumbre donde pedimos por todos nuestros enfermos así pues te invito hermano a que pongas el nombre de tu familiar enfermo por el que estás ofreciendo esta decena o esta coronilla en general podemos las intenciones de captain george de señora santillán de andrea ortega de de marilyn rojas marilyn rojas y de maltil de cantero oremos por todos nuestros enfermos ya sea de cualquier enfermedad padre eterno perdón vamos a hacer un acto de contrición pidiendo perdón por nuestras culpas y un padre nuestro mil disculpas hermanos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y víbranos del mal amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el adiós ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén ahora si ofrecemos esta primera decena por todos nuestros enfermos ponemos las intenciones de kevin ramírez de china lópez y de todos los presentes padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero pedimos por tania rojas y por felipe rojas y antonio rojas por todos ellos por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén perdón hermanos oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío ponemos las intenciones de Rosa María Gómez García los invitamos hermanos a que compartan esta transmisión pero más que nada que pongan su intención su necesidad mil disculpas hermanos por estarles trayendo la coronilla al Señor de la Divina Misericordia un poquito diferente a diferente hora no ahora pico o ahora fija estamos trabajando y algunas de las veces puedo salir un poquito antes un poquito después de la hora y usualmente hacemos la coronilla pero aquí estamos y haciéndola corta también porque no tenemos todo el tiempo como cuando estamos en casa pero lo más importante es que la hagamos de corazón la hagamos con amor la hagamos con piedad y arrepentimiento al Señor ponemos las intenciones de Mirta Molina de Lili Guzmán y de Rosa María Gómez García pedimos por todas las intenciones de todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas unidas de el canal nosotros somos la iglesia católica ofrecemos la segunda decena al Señor de la Divina Misericordia donde vamos a pedir en esta segunda decena por los agonizantes por las almas del purgatorio y por nuestros familiares difuntos pedimos también por las almas errantes ponemos las intenciones de Remy Gómez que pide por la salud de Harris Bárbara amén así sea podemos las intenciones de Frías Luna también que pide por la salud de Ivana Danali te invito a que pongas el nombre de tu familiar difunto si quieres también pedir por él puedes pedir por mil y tantas cosas hermanos aquí no hay límite puedes pedir por todo lo que tú quieras el Señor de la Divina Misericordia Dios Padre Misericordioso y Amoroso es infinitamente omnipotente Él es nuestro Creador Él creó todo lo que hay lo que existe y lo que habrá así es que no te limites en pedir no importa que ya hayas puesto y pedido por tu enfermo no importa que hayas pedido ya por tu matrimonio por tus hijos cualquier otra intención que tengas ponla en las manos del Señor oremos por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos en este momento y digamos Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero ofrezco todas las misas antes realizadas las que se van a realizar los dolores de la Santísima Virgen María los de San José y de todos los santos por la remisión de las almas del purgatorio de sus culpas que las libre el Señor de los tormentos donde se encuentran ellas purificando su alma y puedan ellas llegar a la gloria de Dios te lo pedimos Padre amado por la dolorosa pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo Salvador y Redentor nuestro por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Ponemos las intenciones de Lorena Espitia, de Rosa María Gómez García, de Matilde Cantero. Los invito, hermanos, a que también, los que gusten unirse al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica en YouTube, como una alternativa diferente, los invito a que allí también nos puedan encontrar. Gracias a todos los que nos han seguido y si ustedes nos acompañan, prontamente estaremos llegando a más de 50 mil personas en YouTube y estamos ya a más de 200 mil personas en Facebook. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos hablando de ya de casi un cuarto de millón de personas que diariamente, aunque sean unos instantes, unos segundos, nos escuchan y nos siguen, que diariamente están atentos al llamado del Señor. En la página en Facebook tenemos diferentes programas pregrabados ya que nuestros hermanos nos han ayudado a compartir, rezos, coronilla al Señor de la Divina Misericordia, alabanzas al Santísimo Sacramento, oraciones, intenciones, hay lecturas de la palabra, hay lectura del Evangelio, hay música y canciones, hay películas, hay de todo en Facebook. En YouTube estamos más limitados solamente lo que su servidor les trae, la coronilla al Señor de la Divina Misericordia, las oraciones por las almas del purgatorio, nuestros familiares difuntos, lecturas del Evangelio. Desafortunadamente no podemos poner música porque YouTube es muy delicado, pero estamos aquí presentes, acompañándolos todos los días a ustedes y haciendo oración. Pero gracias a ustedes es que hemos podido estar llegando lo más lejos, porque este canal, estos canales católicos pertenecen a ustedes. Gracias por compartir y gracias por seguirnos y unirse a nuestras páginas. Oremos esta tercera decena al Señor de la Divina Misericordia donde vamos a pedir por todos nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos. La mayoría de los que nos siguen a través de los grupos y páginas en Facebook, tanto en YouTube, son personas ya de 45 años, mayores de edad. Gracias por acercarse al Señor. Gracias. ¿Quién lo diría? Que la mayoría de las personas que nos siguen son mayores de 45 años que han aprendido a usar la tecnología para darle gloria y honra a Dios, para pedir y orar por todos. Pidamos pues por nuestros hijos en esta tercera decena, nuestros nietos, nuestros sobrinos ahijados, que el Señor los cubra, los proteja y los libre de todo mal, que se alejen de los vicios, de la drogadicción, de las pandillas, y que todas esas familias por las que pedimos, permanezcan unidas. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Podemos las intenciones de Roberto Pérez, que nos está acompañando también. Como les decía, la mayoría de personas son mayores de 45 años, tanto en Facebook como en YouTube. Y les extendía la invitación para los que gusten seguirnos en YouTube para poder alcanzar esa meta de 50 mil personas que ya nos puedan estar escuchando en YouTube y tener una alternativa diferente a esta. También tenemos el canal secundario en Facebook, el canal Nosotros Somos la Iglesia Católica 2. Por si algún día llegue a haber algún problema de transmisión, no sabe uno cómo se portan las redes sociales que luego quieren cerrar los canales cuando se empieza a hablar de la palabra del Señor, cuando se empieza a hablar de la verdad de Dios, cuando se empieza a hablar de lo que está pasando en el mundo, de los tiempos que estamos viviendo. Nos restringen muchas de las veces las transmisiones y la señal. Así es que hay alternativas también por medio del canal de Capilla Digital. Cuenta con el Capilla Digital 2 también, desde donde nos asociamos también todos nosotros. Y somos un grupo de muchas páginas hermanas unidas para poder siempre orar y alabar a Dios. Dios, nuestro Padre, y venerar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ofrezcamos esta cuarta decena al Señor de la Divina Misericordia, donde vamos a pedir por la paz del mundo. Ponemos las intenciones de Armando Cruz, de Hilda López García, de Elena Casador, y pedimos por todos los que nos escuchan a través de los otros grupos y páginas católicas, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias, hermanos. No se cansen de pedir, no se cansen de orar. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos hace llamados a que nos acerquemos y nos consagremos al inmaculado corazón de ella y al sacratísimo corazón de su Hijo, para que podamos soportar y estar reforzados con la gracia de nuestro Padre, bajo cualquier turbulencia, tribulación que podamos vivir en este mundo. Gracias a todos por ponerse en contacto. Muchos de ustedes me mandan mensajes a través de Massenger. Gracias por sus mensajes. Pero para mí es imposible contestarlos, hermanos. Personalmente, darles una contestación, una respuesta. Son muchos los que llegan. Así es que, en lo poco de la medida, estaremos poniéndolos y pidiendo por todos ustedes. Gracias, María Serpa, por tus gracias. Gracias por los que se están comunicando a través, por medio de la caja de comentarios también. Pidamos por la unidad de las familias, unidad de los matrimonios, por la paz del mundo, por la paz en nuestras comunidades, en nuestros barrios y en nuestros vecindarios, en esta cuarta decena. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Pedimos, pues, por los matrimonios, la unidad familiar, la inducibilidad de los matrimonios, por la unidad en la iglesia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la paz del mundo y la conversión de todos los pecadores. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío gracias a Remy también por sus buenas intenciones amaros alemán ponemos tus intenciones no dejen de pedir ni de consagrar a sus hijos familiares al corazón sacramentado de nuestro Señor Jesucristo consagrenlos al corazón inmaculado de nuestra Reina y Madre la Santísima Virgen María pidan, pidan y se les dará vamos a pasar a ofrecer la quinta de cena al Señor de la Divina Misericordia ponemos las intenciones también de Tony López que pide por todos los niños enfermos de todo el mundo y por los moribundos y pide por la familia Trujillo López amén así sea ponemos las intenciones de Nelly Albines Santos de Fátima Valdivieso en esta quinta de cena te invito a ti hermano que pongas tu intención personal lo que más quieres pedirle al Señor de la Divina Misericordia pero antes de pedirle quiero que le pidas perdón por todas tus faltas cometidas por todos tus pecados los tuyos los de tus familiares los de tus hijos los de tus seres queridos pídele perdón al Señor de la Divina Misericordia por todas las faltas cometidas a su corazón a su sacratísimo corazón pídele perdón por tus hijos pídele perdón por ti y acepta a perdonar también a los demás aunque no te hayan pedido perdón tú dile Señor yo perdono a mi cuñada un ejemplo que tanto me ha criticado y me ha ofendido Señor yo perdono a mi nuera que también no la tengo en buena estima Señor que se mete mucho en mis problemas yo la perdono Señor y acepta ese perdón de ellos yo perdono a mi padre que me pegaba mucho de pequeño aunque ya haya fallecido tu padre o tu madre o algún familiar si te ofendió si te hizo sentir mal pídele perdón pídele perdón al Señor por tus faltas y perdónalo a él dile Señor yo perdono a mi padre a mi madre que tanto me hizo sufrir yo sé que ella ya está quizás purgando sus penas pero yo lo perdono Señor para que tú puedas perdonar y limpiar su alma y pueda llegar a tu gloria oh Señor así es que pidan por su salud por sus enfermos por su trabajo por su necesidad por sus hijos por sus nietos Marilyn Rojas dice ay hermano usted le ha pegado al clavo bueno no sé de qué me habló ya se corrió el chat Marilyn Rojas mil disculpas mil disculpas oh aquí está Marilyn Rojas mil disculpas hermanos quería leer el comentario de Marilyn Marilyn Rojas pero el chat va muy rápido ya no lo pude leer Marilyn Rojas y lo puedes volver a poner una vez más me gustaría volver a a leer que decía que le he pegado al clavo pero no alcancé a ver que a Marilyn Rojas aquí estoy señor Mario bueno no alcancé a leer que decías Marilyn Rojas mil disculpas quizás decías que le he pegado al clavo a la mejor alguna falta que tengas que pedir perdón que perdona a sus padres Tomás Gregorio y Mariana y que brille para ellas la luz perpetua a Marisela Gregorio perdona a sus padres amén que si me puede curar señor de la misericordia del cáncer de la sangre bueno pedimos por la salud de Marilyn Rojas también ofrezcamos esta quinta de cena hermanitos porque desafortunadamente se me está acabando el tiempo estoy trabajando Marilyn Rojas que perdona a su cuñada pasada y que ha tenido que hacer bueno Marilyn Rojas gracias por perdonar a tus familiares así es hay que aprender a perdonarlos aunque ellos no nos pidan el perdón nosotros digamos en voz alta yo te perdono hermano hermana ante el señor de la divina misericordia te perdono y pido por ti y oro por ti para que ese perdón sea sincero ante el señor de la divina misericordia yo te perdono y voy a orar por ti este padre nuestro esta ave María así es pues pedimos por todas sus necesidades y por todas sus intenciones padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por la conversión del mundo entero y el perdón de todas nuestras culpas por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa. Y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismas. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Veo según los comentarios hermanos que muchos tienen familiares enfermos, difuntos y a muchos les hace falta pedir perdón a sus familiares y a sus seres queridos y veo que muchos de ustedes están ofreciendo ese perdón hacia ellos. Dios, vamos a ofrecerle la salve a nuestra reina y madre de misericordia por cada una de estas intenciones personales para que aprendamos y sigamos teniendo la gracia de perdonar a todos los que nos han ofendido y que cada vez que llegue a nuestra mente un pensamiento malo de odio, de rencor, de coraje, nos acordemos que nos acordemos que esta promesa la estamos haciendo al Señor de la divina misericordia, estamos perdonando a los que nos han ofendido y que estamos también comprometidos a no estamos comprometidos a no ofender más al Señor, a no sentir odio ni rencor ni coraje, sino más bien a perdonar a los que nos ofendan, a orar por los que nos critiquen, a orar por los que nos nos condenen, a orar y a pedir al Señor y a la Santísima Virgen María, a los que nos metan en problemas, en chismes, hay que aprender a perdonar, llegue lo que llegue, tope lo que tope, pondremos al Señor Jesús y a la Santísima Virgen María como defensa para que no llegue a nuestros corazones ni el odio, ni el rencor, ni la avaricia, ni el egoísmo, y a ti Madre Santísima te ofrecemos la salve, todos tus hijos presentes, ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la divina misericordia, y te pido perdón a todos los que yo he ofendido y perdono a todos los que me han ofendido. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora apogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, la gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Nos pasamos a despedir hermanitos, sellamos la transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pesando la cruz de Cristo decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mil disculpas por los movimientos del teléfono, lo traigo a pulso hermanitos, así es que aquí estamos, haciendo lo que se puede para la viña del Señor. Nos despedimos, tenemos que regresar al trabajo hermanitos, no se les olvide compartir, darle me gusta a la transmisión, poner su necesidad, su intención, unirse a su grupo y página católica, desde donde nos escuchan. Y los invito a que los que más tarde nuestros hermanos nos estarán trayendo el Santo Rosario a la Santísima Virgen María, como de costumbre, alrededor de las seis y media, siete de la tarde hora de California. Nos despedimos, paz y bien, salve María. Bendiciones hermanitos, los invito a que nos sigan en YouTube también, el canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Bendiciones, Dios me los guarde, Dios me los bendiga. A hoy, mañana y siempre. Cerramos transmisión.